Hay unos temas bien randoms, güey, aquí, güey. O sea, generalmente yo le pregunto a la banda que yo sé que sigue al invitado. Ajá. Y pues es de que, ay, es cierto que salió con la ex de no sé quién y mamás así bien de que chismógrafo. O de que, ¿qué opina de los chistes que han sido? Y contigo salieron cosas bien densas, güey. O sea, sí tengo un poco de miedo de preguntarte, güey. Pues tú dale. Bueno, la primera creo que es, ya te la han preguntado varias veces, ¿verdadero o falso? ¿Alguien los obligó a borrar el capítulo del tío Robert? Eh, más que obligarnos, digamos que fue hacernos una invitación muy intensa. Muy. No muy amable. Sí, una sugerencia muy, este. Muy enfática. Muy enfática en que lo bajáramos, pero sí. Ok, ok. Y cuando te pasó eso, güey, ¿no pensaste qué carajos estoy grabando? Estuvo muy surreal ese pedo, así que. O sea, no sé si puedas platicar un poco cómo fue ese pedo, güey. Pues nomás fue un pedo de que, o sea, nos habla el tío Robert y es de, oigan, pues, este, me contactó alguien que dicen que, o, o que si, que bajemos el episodio y pedamos una disculpa pública, o si no, este, puede haber pedos legales. Y fue de, pues mira, la disculpa no, pero, pero no estamos en condiciones de estar pagando abogados tampoco, entonces. Ok, güey. Que, no, no me hubiera imaginado jamás, güey, que un contenido generara ese pedo. Ahora, afortunadamente lo que te dijeron es, pueden tener pedos legales. Bueno, mientras sea legal no hay bronca, ¿no? Sí, mon, sí, sí. Es lo menos peor que puede pasar, güey. Ajá. Ok. ¿Es cierto que el verdadero episodio prohibido es el cero, el episodio piloto que trata sobre las muertes de Juárez? Existe esa percepción de que es prohibido, pero nosotros desde que lo grabamos sabíamos que no iba a salir. Ok, ¿por? O sea, porque, pues está, porque nos gusta estar vivos, güey, la neta. O sea. Ok. Mira, si a los periodistas en México les va como les va, güey. Ajá. Imagínate que de repente unos comediantes desean hablar del tema y lo digan, o sea, y usando nombres de gente que todavía está en el poder. Ok. Si estaba... O sea, ¿eso no está en ningún lado? No. Ok. ¿Y ustedes tienen ese material? ¿O ya se borró? Yo lo tengo escondido ahí en... No bajo llave, pero está escondido en un lugar nada más. Ok. Y que ni siquiera está en internet. O sea, no es como que, ah, sí, me hackean y lo encuentran. No, güey, está así. La única copia está en un USB que a lo mejor ya perdí, güey. Ok. O sea, lo que quiero entender es, eso lo grabaron como para probar qué pedo. Sí, justo fue para ver cuánto se necesita de... O sea, de material como de guión para... ...lar una hora, más o menos, cómo funciona el equipo. Todo ese pedo. Ok. Fue con esa intención. Porque Badía sabía desde el principio que, o sea, este pedo no lo podemos sacar. O sea, por lo menos, no sabemos si en algún momento podamos regrabar el tema ya. Sí, pero ya cuidando. Ya cuidándose. Ajá, pero... De nada, no creo. Así. Ok. Así, tal vez, este, cuando digamos, ¿sabes qué? Ya no queremos hacer en las legendarias. Este va a ser el último episodio y nos vamos. Claro. Mira, me diagnosticaron cáncer terminal. Ahí le va. Sí, el episodio 666. No sé, güey. O sea, entonces, básicamente es falso. Nadie se los prohibió. Nadie nada. Ustedes decidieron que no. Exacto. Ok, ok, ok. Bueno, esta no está tan densa. ¿Verdadero o falso? Si Lolo tuviera que escoger entre leyendas y el stand-up, ¿eligiría leyendas? Verga. No, creo que elegiría el stand-up. ¿Elegirías el stand-up? Sí. O sea, si es una de que de plano no hay otra opción, o sea, tengo que elegir una de las dos, elegiría el stand-up. Porque empecé a hacer leyendas por... O sea, y todo lo que he hecho ha sido algo como para alimentar el stand-up, de cierta forma. Ok. Sí, ese clip va a rolar un chingo, güey. Con ese clickbait, güey. Cabrón. Aquí hay otro... Tampoco está tan densa, la neta. ¿Verdadero o falso? ¿A Lolo le molesta que lo ubiquen más por leyendas que por stand-up? No. ¿Para nada? ¿Nunca te ha causado conflicto? No, y tengo a uno de mis mejores amigos aquí presente, que él puede atestiguar al respecto, güey. Ok. Me gusta mucho, o sea, que la gente se acerque y... O sea, yo estoy bien consciente que la gente no me conoce por mi stand-up, güey. O sea... Yo creo que ya te han empezado a conocer más, güey. Sí, o sea... O sea, al chile te lo digo así, sinceramente, güey. Obviamente yo no represento a una media consumidora de stand-up, digo, de podcast, porque la verdad es que no. Pero yo lo primero que supe de Lolo, Lolo el nombre, la persona, no tenía nada que ver con leyendas, güey. Luego yo supe, ah, este güey es el de leyendas. O sea, a mí me llegó al revés. Pero creo que... Estoy metido en el medio, ¿no? Sí, güey. Justo. O sea, pero es muy común que cuando voy a hago shows de stand-up solo, o sea, está lleno de fans de leyendas, que van al show porque dicen, ah, vamos a ver. O sea, porque les gusta mi sentido del humor, que pues es muy parecido. O sea, el sentido del humor que tiene mi show, pues es el mío y el mismo que uso en leyendas. Ajá. Este, nomás, pues acá está estructurado de otra forma, güey. Y la recepción que tiene ese público, güey, que a lo mejor ni siquiera te había imaginado haciendo esa otra cosa, ¿sientes que ha sido buena? Sí, es chido. O sea, siento que es algo que también nos ha pasado cuando hacemos otros shows, cuando hicimos una gira de stand-up, güey, era la maldita Trinidad. Ajá. Pues iba la gente a vernos porque somos los de leyendas. Ok. Y había mucha gente que nunca había visto stand-up. Entonces, a lo mejor fue su primera experiencia viendo stand-up y si les gustó es probable que después de ahí se brinquen a buscar más stand-up, güey. O sea, eso sí me hace chido. Ok. Pero no me molesta en absoluto que me reconozcan. Hoy sí, es como si le molestara a Belinda que... Ah, no, olvídalo. Sí, sí le molesta. Sí, el bolsapito sí le molesta. Sí le molesta. Mal ejemplo. Y aquí, bueno, hay dos, güey. Normalmente son cinco, pero creo que están muy sencillas las dos. Entonces, ¿verdadero o falso Lolo grabará su especial en el 2023? Verdadero. ¿Sí? ¿Ya lo tienes planeado y todo el pedo o nada más es como una meta? Es una meta. Ok. O sea, ya sé, este... Digo, ya tengo el material. Es nomás darle un poco más de vuelta, llevarlo a más ciudades, porque la llevo muy pocas, la neta. Ok. Y luego... Sí, mi plan es, o sea, al final... O sea, antes de que se acabe el 2023, grabarlo. ¿Y lo quieres grabar en Juárez, en alguna otra ciudad? Me gustaría grabarlo en Juárez, obviamente, porque pues de ahí soy. Ok. Este... Y si alguien me lo compra chido, si no, pues YouTube. Va. Seguro sí. O sea, el punto es que lo vean. A huevo, güey. Y la última, que esta es una... Yo creo que a todos los norteños que he invitado se la han puesto. Este... La comedia... ¿Verdero o falso es mejor la comedia del norte que la del centro? Falso, porque no creo que estén compitiendo una contra la otra. O sea, te haces comedia en base a tu entorno y a tu contexto, güey. El contexto del norteño y del chilengo es muy diferente. Y supongo que también de la gente que está más al sur del país o en el... Ok. O allá en... Eres muy amable, güey. Te la voy a cambiar. Ok. Jugando de visitante, ¿quién es más probable que pierda? ¿Un norteño o uno del centro? Uno del centro. Totalmente de acuerdo. Y es porque me ha tocado verlo. Sí, sí, sí. O sea, me ha tocado ver ocasiones de que llegan a dar un show a Juárez y se ponen a hablar de taxis y metros y cosas que además pasan aquí que el juarense no lo va a encontrar gracioso porque no tiene el contexto. Claro. Y siento que es más fácil, o sea, y tal vez también es un poquito por el público, pero si vienes de fuera y traes un pedo como muy norteño, hay gente que se va a reír porque te ven como un foráneo más que porque les gusta el material. Al chile. Al chile. Al chile es porque, ah, sí, qué cagado ese güey que no es como yo. Ajá. Y que incluso a lo mejor tienen cierto aire de superioridad sobre ti porque eres de allá. Ajá. Ok. Pero creo que es este, o sea, digo, termina jugando en tu favor porque si lo que quieres hacer es reír. A mí me dijo una vez Iván, güey, la primera vez que vine al Huoco me dijo Iván, es que ustedes los norteños, güey, tienen una trampita, su pinche acento ese culero, güey, como que a la gente le da risa. Y yo, ah, bueno. Ajá. Yo pensé que mi chiste era bueno, pero gracias por eso. Sí, man. Sí, sí. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo.